¡Hey! ¡Hey! ¡Ahora con más alegría! ¡Ya puedo cantar! ¡Ya puedo bailar! Me pides cigarrito, no puedo yo negar Me pides cigarrito, no puedo yo negar Comprendo que es tu visión, lo que quieres es tu mar Comprendo que es tu visión, lo que quieres es tu mar Y desde Quito, la carita de Dios, vuelve otra vez Cigarrito es tu nombre, chico y grande te conoce Cigarrito es tu nombre, chico y grande te conoce Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar En el sabón tropical Producciones zapatas Me pides cigarrito, no puedo yo negarme Me pides cigarrito, no puedo yo negarme Comprendo que es tu vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es tu vicio, lo que quieres es fumar Cigarito es tu nombre, chico y grande te conoce Cigarito es tu nombre, chico y grande te conoce Ni de día ni de noche, tu no dejas de fumar Ni de día, ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día, ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día, ni de noche, tú no dejas de fumar ¿Sabor? ¡Vamos para allá! Ay, no más